Noticias de la Kingsley Es un equipo de tanta calidad que en cualquier momento nos puede generar un peligro muy grande, pero estamos bien. No me la creo. Cuida con Rengbo ahí, Arche que es muy bueno. Hola a todos. Soy Ibai el noticiero y hoy les traigo una noticia que nos lleva al emocionante mundo de la Kingsley. Durante un partido entre el equipo Science, presidido por The Grefg, y el equipo El Barrio, se vivió un momento inusual que algunos fanáticos han llamado Muza. Combinando atrás con Mar Valiente, abriendo la derecha. Me gusta como estamos presionando. Sí, El Barrio nos está jugando cómodo. Es que es un equipo de tanta calidad que en cualquier momento nos puede generar un peligro muy grande, pero estamos bien. No me la creo. Cuida con Rengbo ahí, Arche que es muy bueno. ¡Oh! 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 The Grefg hizo un comentario sobre el desempeño del equipo rival. Reconoció que los jugadores del Barrio estaban jugando muy bien y que en cualquier momento podrían convertir un gol. Casi inmediatamente después de que The Grefg hizo este comentario, el equipo El Barrio logró anotar un gol espectacular. Es que es demasiado bueno, tío. ¡Qué escándalo! De verdad, lo de aguantar a Adric Contreras tocándome la trompeta es algo, tío. Es que es demasiado bueno, tío. Es algo, chavales. La reacción de The Grefg no pasó desapercibida. Comentó sobre el gol diciendo que fue un auténtico golazo y elogió la habilidad y el talento de los jugadores. De El Barrio, su reacción en tono positivo y respetuoso ante el gol del equipo contrario sorprendió a muchos espectadores y generó una conversación animada en las redes sociales. Es un golazo, chavales. Es un golazo, eh. Espectacular. Ha tenido un poco de espacio. ¿Qué opinas? ¿Crees que fue mofa de The Grefg? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.